Cuando salí de mi casa, sentí una angustia tan cruel Que no pasó mucho tiempo y ya quería volver Solo pensaba en mi padre y en mis hermanos también Y en ti mi santa madrecita, que yo llorando de pie Señora de los caminos, guíame siempre por el bien Y que yo nunca me olvidé de lo que supe querer Y si algún día yo la olvido, no me perdones jamás Porque olvidar a una madre no se puede perdonar Padre tú que siempre fuiste el respeto y la moral Y de ti mi querida madre, tu gran cariño de verdad Señora de los caminos, guíame siempre por el bien Y que yo nunca me olvidé de lo que supe querer Y si algún día yo la olvido, no me perdones jamás Porque olvidar a una madre no se puede perdonar